Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo HTE. ¿Cuánto tiempo sin traer esta sección? La verdad, una de las secciones que más me gusta hacer, me encanta hacer análisis y si no he traído más análisis de este tipo de personajes pasados, ya sabéis que es porque he estado un poco con problemitas personales. De igual manera, vamos a intentar retomarla, vamos a retomarla con nada más y nada menos que este escanor rojo que salió ayer en el banner junto con Galán y obviamente algunos de los personajes que me he ido dejando atrasados los traeré también en formato HTE en los próximos días o al menos lo voy a intentar, sobre todo los más importantes o los más interesantes para mí o los más curiosos. Así que intentaré traeros en los próximos días. Recordad que si tenéis algún tipo de petición especial, no tenéis nada más que hacer que ponérmelo en los comentarios, si lo quiero el HTE de este personaje. Recordad que el HTE es How to Equip o aparte, al fin y al cabo, análisis de personajes porque también repasamos las características básicas de los personajes de este juego. Así que vamos al lío, vamos a empezar. Scanor rojo, obviamente ya lo tengo a nivel 80, es más que obvio. Atributo fuerza, atributo rojo que es lo que ha convertido el metagame del PvP en un full rojos prácticamente. Sí que es cierto que el team de perforación sigue estando presente, pero por norma general la mayoría de la gente ya se ha pasado a este team de full rojos, un team mono rojo. Y es de la raza de los humanos, que es una de las cosas por las que también se lleva combinado con Arturo y es que hace una muy buena combinación con el mismo. Hablaremos de dicha combinación un poquito más adelante en el vídeo. Así que nada, empezamos con las habilidades. Tendríamos la primera habilidad que es precisamente aquella habilidad por la que se lleva jugando con Arturo. Y es que en turno 1, por norma general, lo que se hace es bufar a Scanor con Gouzer, es decir, le chetamos las cartas, le aumentamos la rareza de las cartas y con el buffo de Arturo llegamos a pegar muchísimo más. ¿Por qué? Porque tenemos aquí Solar Diente que inflige un daño amplificado equivalente al 180% del ataque sobre un enemigo. En el caso de que la tiramos en plata ya es un 270% y en el caso de que lo tiramos en oro es un 450%. Por norma general se llega a tirar en turno 1 este tipo de carta, la carta en plata, que además al tener un daño amplificado aumenta un 30% por ventaja activa. Y vamos a tener 4 ventajas activas nada más empezar la batalla si empezamos con ese combo que os estaba mencionando. Buffo de Arturo, rank up a las cartas de Scanor y tiramos esta carta en plata haciendo un 270% más ese 30% que se convierte en un 120% de extra de daño infligido. Es una auténtica barbaridad. Pero bueno, nos pasamos directamente con... Habrá gente que me diga, pero que hace el Arturo solo pone 3 buffos, no os preocupéis, lo veremos un poquito más adelante. El resto de características que os tengo que mencionar. Por otro lado, la segunda habilidad carga y fuego inflige un daño 150% del ataque sobre todos los enemigos. Pero aquí lo importante y lo que realmente viene bien para la Merlin Boss, que no sé si os habréis subido la guía también, imagino que no. La guía de Merlin Boss intentaré traerla lo más rápido posible, porque por lo más general sé que os gusta... Pues bueno, normalmente quitaros de encima los eventos, por lo menos es como me gusta jugar a mí, me quiero quitar de encima lo más rápido posible los eventos que hay que hacer. Y bueno, en Merlin Boss ya he conseguido una muy buena puntuación, muy cerca de los 3000 puntos, pero me gustaría conseguir una puntuación mejor para poder traerosla al canal. Con esta skill es con la que más puntos vais a poder hacer en el Merlin Boss junto con la ulti de Gouzer, si es que lleváis este equipo. Con Scanor y con Gouzer, y es que en su rareza plata, aparte de hacer el mismo daño en el caso del bronce, la rareza plata, aparte consumiría un orbe de medidor definitivo, que es el efecto de disolver. Lo cual está bastante bien, pero es que en oro lo que hace es consumir 3 orbes aparte de hacer un poquito de daño más, un 100% de daño más. Lo cual está bastante bien, es una habilidad muy fuerte y muy chula, ahora la veremos un poquito más adelante. Que obviamente para quitar ultimates viene muy, pero que muy bien. Para PvP es una auténtica gozada, de verdad. Por último, la ultimate es exactamente la misma que la del Scanor anterior, exactamente la misma. Tenemos castigo, que inflige daño, bueno, castigo en el caso de la normal y dignidad de caballero en el caso de la conjunta con Merlin, que inflige un daño equivalente a un porcentaje muy alto. Yo actualmente la tengo al 2, como estáis viendo, 924. En el caso de que la tengáis al 1, no recuerdo el porcentaje exacto, pero al fin y al cabo un porcentaje un poco menor. Y conforme vayáis subiendo esta ultimate, pues mejor porcentaje tendrá y más daño hará. Obviamente esta es una carta de Coinshop a la cual vais a tener que subir el ultimate lo más rápido posible. Es decir, comprando esas dupes de Coinshop una vez llegue al mismo. Así que, sin más, vamos finalmente con la pasiva, lo que convierte a este personaje en una auténtica máquina de matar a Early Game. Y es que tenemos por aquí Fuego Infernal, que aplica un efecto sobre el héroe, que aumenta un 50% las estadísticas de PS, al que me hice una batalla durante 3 turnos. Y me preguntaréis, ¿qué son las estadísticas de PS? Pues son tanto la vida, como el life steal, como la tasa de regeneración, como la tasa de recuperación. Esto convierte al personaje en una auténtica máquina de matar, porque, como os mencionaba, tenemos otro buffo. Al principio os había mencionado que tendríamos 4 buffos, un 120% extra de ataque nada más empezar una partida PvP. Y es que este buffo de 3 turnos lo tenemos como tal, como un buffo extra. Así que tendríamos 4 buffos más en el caso de que Arturo nos meta su principal buffo. Lo cual es una auténtica barbaridad. Además de eso, pues nos va a permitir que este escanor sea muy, pero que muy tanky. Y que prácticamente sea imposible golpearle, porque básicamente vas a estar perdiendo daño. Sí que es cierto que se le puede petrificar y se le puede quitar el efecto, tanto de los buffos de Arturo como de su propio buffo. Se le puede congelar, se le puede stunear. Pero bueno, actualmente no hay muchos equipos que busquen ese tipo de mecánica. Hace un tiempo estaba muy a la orden del día el Kingram, pero a día de hoy se utiliza muy, pero que muy poquito. Con lo cual, este escanor tiene vía libre para destrozar culetes. Con lo cual, es posible que en algún momento vuelva a verse el Kingram dentro de poquito tiempo. Sinceramente, no lo creo, pero al mismo tiempo yo creo que es un equipo que podría venir muy, pero que muy bien para lidiar contra el equipo mono rojo. Que insisto, está reinando actualmente en el PvP. Recordad que esto sería un buffo que se aplica, con lo cual con una Petri se la podríamos quitar. Y este no es como el escanor verde, que cuando tengamos todos los orbes de Ultimate, se convierte en una máquina imparable y no se le puede cesear. A este sí que se le puede cesear y se le puede tener muy controladito. Con lo cual, el Kingram yo creo que puede ser un muy buen counter de este equipo. Pero bueno, esto es un HT, así que vamos a hablar después de ver las habilidades también del equipamiento. Así que, insisto, veamos las habilidades que están bastante chulas. No sé si tendremos el buffo, a ver. Tenemos el buffo, fijaos que es un buffo, ¿vale gente? No puedo meterme en el personaje, me molesta muchísimo que no me dejen hacer eso. Pero bueno, aquí tendríamos la habilidad endorada, que está muy chula. Muy, pero que muy chula. Aquí tendríamos la que quita orbes de Ultimate. Y por último, aquí tendríamos tanto la habilidad normal, la Ultimate normal, cuando está escanor solito. Pero bueno, que esta ya la habíamos visto. Me llama la atención cómo le desaparece la armadura y luego vuelve a aparecerle, es maravilloso. Lo hizo un mago, Game Over. Y bueno, aquí obviamente tendríamos la Ultimate con Merlin, pero que ya estaréis acostumbrados y, vamos, cansadísimos de verla. Porque imagino que la habréis visto muchísimo. La verdad es que esta Ultimate con Merlin me gusta muchísimo. Está muy chula, está muy chula. Perfecto, Cuba. Está muy chula la Ultimate. Me pego un sopa, papá. Pesado. Muy chula la Ultimate, de verdad. Muy, muy, muy chula la Ultimate. Es que entiendo por qué a la gente le gusta tantos canores. Que está chulísimo el personaje. Está muy, pero que muy chulo. Pero bueno, sin más como efecto, como cosa extra que os mencionaré. Simplemente os diré que el arma que tiene por aquí está chulísima. De hecho, lo podemos ver por aquí. El arma que le han puesto como afinidad mola un montón. Yo aún no se la he sacado porque ya tengo todas las armas. Pero sería esta de aquí, que es un chuletón. Está guapísimo. O sea, es un maldito pincho por uno. Está muy, pero que muy chulo. Así que en algún momento se la sacaré. Y me falta por conseguir un arma UR. Que sería la que le han metido a día de hoy en el bundle. Que se la compraré por gemitas cuando llegue el momento. Así que nada, dejamos esto a un lado y nos pasamos directamente con el equipamiento. Que actualmente sí, ya lo tengo UR. Ya le he chetado las estadísticas que más me importan. Sobre todo que son el ataque y la vida. Así que tendríamos esas piezas en UR. Las vamos a ver. Y obviamente el equipamiento que os recomiendo es el de ataque y defensa. Mucho cuidado porque este escanor se puede llevar a vida y defensa para chetar mucho más su pasiva. Pero teniendo en cuenta que es una pasiva que dura poco tiempo y que incluso te la pueden quitar. Yo creo que es una completa estupidez. Esta carta es una máquina de matar y por lo tanto se debe llevar a ataque y defensa. Lo podéis llevar a vida y defensa, pero creo que es muy subóptimo. Con lo cual mi recomendación más seria es que lo pongáis a ataque y defensa. Que bueno, creo que todo el mundo habrá llegado a esta conclusión. Vaya. ¿Qué tenemos por aquí? Pues obviamente substats de ataque. No hay nada más que mencionar. Las máximas substats de ataque posible en ambos lados. Es que insisto, no tiene mucha pérdida este escanor. En las defensivas, como siempre os he dicho, esto es muy situacional. Tanto la defensa como la resistencia vienen muy bien. Sobre todo la defensa para subir el CC. El CC total que viene muy bien para tener ese primer turno. En el cual en muchas ocasiones vamos a llegar incluso a matar a alguno de los enemigos que nos encontremos. Y por otro lado, como os mencionaba, perdón, que se me ha bugueado el cerebro. En las estadísticas de vida vamos a llevar sí o sí vida. Ni life steal ni nada por el estilo. Sí que es cierto que al principio nos puede venir bien el life steal, pero es que por lo más general no nos van a pegar. Y si nos pegan nos vamos a curar de sobra con ese 50% extra que nos pone la pasiva. Pero como os mencionaba, para no repetirme en exceso, pero sí que os lo tengo que mencionar. Recordad que las estadísticas defensivas dependen un poquito de la setup que esté de moda. Si había mucho crítico, pues te tendrías que poder defensa crítica o resistencia crítica. Pero por lo más general, tanto la defensa como la resistencia son los valores más estándar y los valores que mejor os van a venir. Así que hasta aquí el HT de este escanor. Una auténtica bestia. De verdad, gente, está muy pero que muy fuerte. Aquí tendríamos el efecto del engraving. Recordad que ya se lo podéis hacer. Y escanor es uno de esos personajes a los cuales le tenéis que hacer el engraving. No es uno de estos que vais a utilizar siempre a partir de ahora. Así que nada más, gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ya sabéis que podéis apoyarlo con un pedazo de like. Nos despedimos de escanor, que es, insisto, un auténtico animal. Espero que lo hayáis sacado. Y en el caso de que no lo hayáis sacado, recordad que dentro de un mes lo podréis conseguir totalmente gratuito en la coin shop. Tal y como se han podido conseguir Merlin, Demomeliodas Rojo y muchos personajes más. Así que, de nuevo, me despido. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Apóyalo con un like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!